Vamos a un concierto de bachata ahora Vamos a complacer a un amigo con este tema Con mucho cariño Nuestro amigo López Que se sienta bien, está por ahí compartiendo con nosotros Este es el tema Hoy ando buscando el amor que se me ha pedido Marinero si usted la ve, dígale que bueno Y dígale que usted me ha visto rondando en la playa Y que contaba una, una, una todas las estrellas En esta playa esperaré hasta que haya vuelva Resistiré la lluma, sonrayos y tormentas No pierdo la esperanza que el mar me la devuelva Porque la quiero tanto Dios, que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Porque la quiero Porque me muero Que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Porque la quiero Porque me muero Que me la devuelva 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 Raulín Era la mujer más linda que existía en mi alma Una tarde ya salió a bañarse a la playa Toda su familia volvieron para que me enteraran Que a mi novia la habían encontrado ahogada en la playa En esta playa esperaré hasta que ella vuelva Resistiré la lluvia y el sol de años que tormenta No pierdo la esperanza que el mal me la devuelva Porque la quiero tanto Dios que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Porque la quiero porque me muero Que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Porque la quiero porque me muero Que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Porque la quiero porque me muero Que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Mi casa como Dios y laesar que me� восп cũngtos Que me la devuelva 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 Que me la devuelva